Es hora de irse. Tengo miedo. Te prometo que todo va a ir bien. ¡Beguña! Devuélveme a mi hija. Jesús, por favor. Perfumerías de la Reina fue fundada hace más de 30 años por Gervasio Merino y Damián de la Reina. Ya es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Y para eso necesito el apoyo de mis tres hijos. Tu hermano no te lo va a poner fácil. Este es su reino. Conmigo aquí tendremos cambiar las cosas. Ni Digna, ni Joaquín, ni Luis tienen la culpa de los errores de su familia. Pero comparten sangre con ese asesino, padre. Insuficiente hago ya, permitiendo que mi tía y mis primos vivan a nuestra costa. No viven a nuestra costa, trabajan para nosotros. No podemos romper nuestros juramentos. Le hicimos una promesa a tu tío Damián y a Jesús. Tu primer día en la fábrica, ¿no? Ándate con ojo, que menudo son algunos con las nuevas, ¿eh? Si ya me he dado cuenta, dos años llevo yo con uno que me trae por la calle de la Amargura. Si quieres conocer los lugares más bonitos de la ciudad, nos vemos luego. Vengo por el puesto de médico. Me llamo Luz Borrell. Claramente no es el perfil que buscamos. ¿Puedo preguntarle cuál es el perfil que busca? Básicamente que sea un hombre. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Vuestro padre está herido. ¿Te estás insinuando, hermano? Si algo le pasa a padre, por fin sería lo que siempre has querido ser, ¿no? El dueño y señor de todo esto. Si la empresa fuera nuestra, nada de esto hubiera sucedido. Pero la diferencia es que los de la reina mandan. ¿Nosotros? No. Eso cambiará. Volveremos a ocupar el lugar que nos corresponde. Me pareció que estabas un poco angustiada cuando nos encontramos. Si en algo te puedo ayudar. O si hay algo que no voy a permitir, es que me quite lo que es mío. ¡Ayuda! Ese secreto debe acompañarnos hasta la tumba, hijo. Si me pongo así es por tu culpa. ¿Por qué me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. ¿Andrés? María. La familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres. Adiós. 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 Adiós.